Hola, te voy a presentar la tarjeta madre ASUS ROGSTRIX 7Z90F GAMING WIFI, una de las mejores opciones para los gamers y criadores que quieren aprovechar al máximo los procesadores Intel de la 13ª y 12ª generación. Esta tarjeta cuenta con muchas características interesantes, así que vamos a ver qué trae la caja y descubrir todo lo que tiene para ofrecer. Lo primero que haremos es sacar la tarjeta madre de su bolsa antiestática, llama la atención el diseño térmico y la cubierta, esto ayuda a mantener las temperaturas bajo control cuando hacemos overclocking o usamos procesadores de alto consumo. Vamos a colocarla a un lado mientras examinamos el resto del contenido de la caja. En un costado tenemos la antena WIFI 6E moderna y retráctil, además es imantada, lo que permite colocarla sobre el gabinete o a un costado sin que se caiga. Luego un llavero o portallaves de la marca. Varias bolsas con gomas y tornillos para las unidades M.2. Esto es un soporte para colocar el ventilador a las memorias RAM, otro tornillo para las unidades M.2, dos cables SATA, precintos para sujetar los cables, un pad térmico para las unidades de almacenamiento, el manual de usuario en inglés, una guía rápida, un folleto para ASUS Web Storage, calcomanías o pegatinas para la tarjeta madre o para colocarlas donde prefieras, un folleto para hacerse miembro de la comunidad gaming y otro folleto con información en varios idiomas. Ahora vamos a darle un vistazo a la tarjeta con más detalle y retirar todos sus plásticos. Es bastante pesada y esto se debe a la cantidad de disipadores de aluminio y también por sus componentes de calidad. Su factor de forma es ATX, por lo tanto es grande y debes asegurarte que quepa en tu case o gabinete. Como puedes ver, tiene detalles muy atractivos en todas partes, incluso en la parte trasera. Cuenta con el chipset Inter Z790 y el socket LGA1700, lo cual soporta procesadores InterCore de la 13ª y 12ª generación, ofreciendo un rendimiento excepcional y una gran cantidad de personalización. Cuenta con 4 ranuras DDR5 que pueden alojar hasta 192 GB de memoria RAM, aunque hasta hace poco los módulos de memoria RAM generalmente se encontraban en capacidades de 8, 16, 32 y 64 GB. Ahora están disponibles en módulos de 24 GB y 48 GB. Con esta placa puedes instalar 4 módulos de 48 GB, lo que sumaría un total de 192 GB de memoria RAM y con una frecuencia máxima de 7800 MHz. También tiene 4 ranuras M.2 para conectar discos SSD de alta velocidad, una de ellas es PCI Express 5.0, dos PCI Express 4.0 y una PCI Express 3.0. Todas tienen disipadores térmicos para evitar así el sobrecalentamiento. El puerto PCI Express 5.0 tiene Safe Slot que es un refuerzo metálico que protege la tarjeta gráfica del peso y la torsión. También posee una ranura PCI Express 1X para conectar otros dispositivos. La tarjeta madre tiene una solución de alimentación de 16 más 1 fases de poder que consiste en un conjunto de componentes electrónicos que regulan y distribuyen la energía a los procesadores y otros dispositivos. Esta solución de alimentación es muy eficiente y estable. Te permite realizar overclocking sin riesgo de dañar la tarjeta madre o sus componentes. Además, la tarjeta madre tiene un diseño térmico optimizado con disipadores de calor masivos y un tubo de calor en forma de L que conecta los disipadores principales y mejora la disipación del calor. La tarjeta madre ASUS ROGSTRI Z790F ofrece una conectividad de última generación, tanto alámbrica como inalámbrica. Tiene dos puertos Thunderbolt 4, que son los más rápidos del mercado y permiten transferir datos a una velocidad de hasta 40 Gbps. También tiene 12 puertos USB de diferentes generaciones, dos puertos Ethernet para conectar dos redes diferentes, un puerto HDMI para conectar un monitor o un televisor, un puerto óptico para conectar un sistema de sonido y cinco conectores de audio para conectar auriculares o altavoces. Además, tiene una conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E, que es la más avanzada, y ofrece una velocidad y estabilidad superiores a las anteriores. El audio de esta tarjeta madre es de alta calidad, ya que tiene un códec LC4080 y un amplificador Savitech SB3H712, que ofrecen un sonido envolvente y de alta calidad. La personalización de esta tarjeta madre es inigualable, con iluminación Aura Sync RGB, que permite sincronizar los efectos de luz con otros dispositivos compatibles y varios puertos RGB direccionables para conectar tiras LED o ventiladores adicionales. Esta tarjeta madre también cuenta con tecnologías de inteligencia artificial exclusivas de ASUS, que te permiten optimizar el rendimiento, la refrigeración, conectividad y la calidad de audio de tu PC. Te explico brevemente en qué consisten cada una. AI Overclocking es una utilidad inteligente que te ayuda a sacar el máximo provecho a tu CPU y sistema de enfriamiento, al perfilarlos automáticamente y predecir la configuración óptima de voltaje y frecuencia. Puedes activar esta función desde la UEFI o desde Windows con un solo clic. AI Cooling 2 es una función que ajusta automáticamente la velocidad de los ventiladores según la temperatura y la carga del sistema. De esta forma mantiene un equilibrio óptimo entre el rendimiento y el ruido. También puedes personalizar la curva de los ventiladores según tus preferencias. AI Networking es una función que optimiza la velocidad y la estabilidad de tu conexión a internet al priorizar el ancho de banda para las aplicaciones que más lo necesitan, como los juegos en línea o videollamadas. También te permite monitorizar el uso de la red y configurar el firewall integrado. 2-Way AI Noise Cancelling es una función que reduce el ruido de fondo tanto del micrófono como del audio entrante, al aprovechar una enorme base de datos de aprendizaje profundo. Así puedes escuchar y ser escuchado con una claridad cristalina mientras juegas o haces llamadas. Otra ventaja de esta tarjeta madre es que tiene funciones que facilitan el montaje y el mantenimiento de tu PC. Estas son algunas de ellas. PCI Express Slot Q-Release, un botón que libera la tarjeta gráfica del puerto PCI Express sin utilizar herramientas o hacer fuerza. M.2 Q-Latch, un mecanismo que bloquea o desbloquea los SSD M.2 sin usar tornillos. Botón Clear CMOS, un botón que restablece los valores predeterminados del BIOS sin abrir el case o usar un jumper. Botón BIOS Flashback, un botón que actualiza el BIOS solo con conectar una unidad USB con el archivo del BIOS y presionar este botón. Botón Inicio, un botón que enciende el sistema directamente desde la placa base sin conectar el cable del panel frontal del chasis. QLED, son cuatro indicadores LED que se iluminan cuando hay problemas con la CPU, la memoria, la tarjeta gráfica o al dispositivo de arranque y te ayudan a identificar la causa del fallo. La Rockstreet Z790F Gaming Wi-Fi incluye una suscripción de prueba de AIDA64 Stream de un año y un panel intuitivo UEFI BIOS con Memtest86 integrado. Esto te permite acceder a toda la información y configuración de tu sistema. Como puedes ver, esta tarjeta madre es una excelente opción para los gamers y creadores que buscan lo mejor en rendimiento, conectividad, audio, personalización, control inteligente y facilidad de uso. Bien, ya hemos concluido. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.